Así que comenzamos de una vez Barcelona contra AC Milan Ese pase ha sido patético Abre la defensa con este pase al hueco Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez Jonathan Dos Santos Este futbolista cae en muchas ocasiones en fuera de lugar Pero solo necesita una oportunidad Cristian Zapata Abate Nocherino La controla Montari Pelota al hueco, que bien la vio Estaba adelantado por tan solo unos milímetros De haber sido paciente Habría quedado en una excelente posición Y ahora ya tiene la pelota Qué buena salida La controla el Sharawi Foul, tiro libre para Milan Este tiro libre es para ellos una gran ocasión Entró, señoras y señores Entró, tremendo golazo Deliciosa definición con clase mundial Les hicieron el primero La clase que tiene este jugador es impresionante Cómo le pega la pelota Vean cómo elige el lugar Y le pega como los sabios Solo él puede hacer este tipo de cosas Barcelona Se despistó muy pronto en el partido Piqué Xavi La controla Sergio Busquets Falta Una decisión fácil y justa al final Sí El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca la varilla por esta violenta falta Neymar Sigue es una buena oportunidad Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Esa pelota quedó huérfana para todos La defensa tiene que replegarse Abate La controla Xavi Falta Una decisión fácil y justa al final ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! Le salió barata la amarilla Eso fue tan innecesario Como el castigo que se llevó Xavi Les han robado el esférico Nocherino La controla Boateng ¡No! Perdió frente a Jordi Alba Chess Fábregas Cambio de juego Hasta donde está este hombre Y la controla Xavi Están tocando la pelota Y moviéndose bien en ese sector Solo hace falta encontrar ese toque fino A un hombre que logra avanzar hasta el área Y amenaza con meter la pelota La controla Neymar Abate Nocherino Recibe el pase en el área Esa fue una intervención a tiempo Cuidado que esta es muy buena ¡La intenta! ¡El portero se la entregó! Hay expectación en la media cancha Solta y remata de cabeza La alternativa ahora pasa para ellos Abraza que de banda Han perdido el balón ¡Qué buena bola la han colocado! Chess Fábregas Imposible pasar ¡Ah no bueno! Esas no se pueden perdonar ¡Le pegó! El defensa se encontraba ahí Para cortar el balón Muy bien hecho Y ahora el contraataque ¡Le ha sacado lo mejor! Podrían llegar hasta la portería rival ¡Esto no va a ser peligroso! Sergio Busquets Es el que intercepta Cristian Zapata Ese pase no fue el mejor La controla Boateng La controla Jonathan Dos Santos Daniel Alves La controla Chess Fábregas ¡Avanza con claridad! ¡Oportunidad real ahora! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Ahí va! ¡Qué gran oportunidad tuvieron En un muy buen pase! Ese balón fue fenomenal ¡Qué forma de desperdiciarlo! Rechazado en un área peligrosa Por Balotelli El árbitro consulta su cronómetro ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del mediotiempo! Señor Martinoli Estos muchachos como usted Traen el santo de espaldas Están negados de cara a portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así Seguramente remontarán ¡Suena el silbato! Y comienza la segunda parte ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Messi! ¡Ah, no, bueno! Y ahora... Ches Fábregas. La alternativa ahora pasa para ellos. Interceptaron la pelota. Pelota para. ¡Guelotelli! ¡Chavi! Daniel Alves. Sergio Busquets. La controla Neymar. Y es una falta sobre Neymar. ¡Atención que puede ser interesante! ¡Atención que puede ser interesante! ¡Atención que puede ser interesante! Podrían llegar hasta la portería rival. Esto es saque de meta. ¡Montari! ¡Montari! ¡Balotelli! ¡Caray! Ya perdió del balón. ¡Busca notar! Por supuesto que fue ambicioso. Por supuesto que fue audaz. Inclusive hasta arriesgado. Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡La controla Neymar! ¡Montari! ¡Balotelli! ¡Busca notar! ¡Busca notar! ¡Busca notar! ¡Busca notar! ¡La juega y filtra el balón! Estaba demasiado ansioso, pero la idea no era mala. ¡Y lo interceptaron! ¡Arremete hacia adelante! ¡Viene con posibilidades! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Qué mala pelota! ¡La interceptaron! ¡Ahí cazó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Lo hizo fantástico para obtenerla! ¡Y ahora qué va a hacer con ella! ¡Ches Fábregas! ¡Sin filas y el arco! ¡Qué buena salida! ¡Una jugada en vano! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡No pudo conseguirla limpiamente y es foul! ¡Y eso es amarilla clarísima, señor García! ¡No puede entrar de esa forma! Los jugadores deben pensar realmente en las consecuencias de hacer jugadas de este tipo. Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría, así que debe pensar bien en hacer este tiro. ¡No, ya no tienen la pelota! ¡No, ya no tienen la pelota! Robinho, demostró qué tan capaz es también para defender. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Daniel Alves, la recupera justo a tiempo. ¡Montari! ¡Pase equivocado! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Viene avanzando decidido! ¡Esta es una larga carrera! ¡La defensiva no tiene ningún problema en dejarlos jugar frente a ellos! ¡Habrá córner! ¡Hay muchas opciones! ¡Quién rematará! ¡Ese balón fue directo a las manos del portero! ¡La pelota ya es del rival! ¡Botten! ¡Es de manos! ¡Ese pase ha sido patético! ¡Un pase malísimo cortado puntualmente por Daniel Alves! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Cañonazo de Balotelli! ¡Cañonazo de Robinho! ¡Debería haber sido el 2 a 0! ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. ¡Hay expectación en la media cancha! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Ches Fábregas! ¡La emoción es increíble aquí porque solo un gol se para estos conjuntos y quedan 5 minutos! ¡Y ha controlado a Botten! ¡Recibe el pase en el área! ¡Qué buena bola la han colocado! La defensiva está jugando un partido sumamente arriesgado, pero en este caso valió la pena. ¡Daniel Alves! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Ches Fábregas! ¡Y se la arrebata! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Y anota! ¡Vaya forma de empatar sobre el final del partido! ¡Un hermoso gol, indudablemente! ¡Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición! ¡El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó!